hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a jugar pokemon go desde la comodidad de la casa ok y una manera súper fácil súper sencilla con nuestra herramienta y la ventaja de todo esto es que vamos a poder visitar lugares vamos a poder capturar pokemon vamos a poder tener época que paradas vamos a poder bueno literalmente jugar pokemon go pero no vamos a tener que salir de nuestra casa ok de esta manera ustedes se van a poder convertir en un gran maestro pokemon gracias a nuestro software ok sin la necesidad de movernos y esto es bastante útil bueno chicos para jugar pokemon go desde la casa vamos a necesitar nuestra computadora y vamos a utilizar nuestro software llamado tino share any go toda la información va a estar en la descripción del vídeo para que puedan descargar instalar el software y también deben obtener una licencia registran la licencia con el programa y ya luego podemos ejecutar el programa como administrado esta es la interfaz del programa el programa nos da tres opciones una vez seleccionado vamos a darle entrar teniendo en cuenta que nuestro teléfono tiene que estar conectado con el cable usb y bueno chicos aquí ya el programa nos indica en donde nos encontramos ok estamos en algún lugar de colombia y vamos a suponer que nosotros queremos irnos hasta los eeuu ok entonces aquí podemos colocar o las coordenadas las coordenadas exactas o también podemos colocar una dirección en particular para este ejemplo yo voy a buscar la ciudad de las vegas ok las vegas eeuu las vegas nevadas le vamos a buscar aquí el programa nos da varias opciones nosotros en este caso más seleccionan las vegas nevadas eeuu ok aquí nos va a mostrar dónde estamos y hasta dónde vamos a ir ahora lo que yo quiero que ustedes vean es el teléfono ok quiero que vean la pantalla del teléfono porque vamos a hacer el traslado la teletransportación ok una vez que nosotros hayamos seleccionado los puntos le damos donde dice empezar a modificar aquí nos da unas advertencias marcamos la casilla y le damos en continuar y ahora fíjense en la pantalla del iphone de pokémon go boom ya estamos en nevada ya estamos en eeuu ok y esto no solamente funciona en pokémon go bueno chicos el movimiento de punto único es bastante interesante porque nos permite trasladarnos del punto a al punto b a una velocidad determinada una vez que nosotros seleccionemos la opción y que tengamos el dispositivo conectado le damos en entrar y bueno aquí nos va a detectar la ubicación ok donde nosotros estamos que en este caso bueno mantiene la última ubicación que ha sido las vegas eeuu entonces bueno vamos a ampliar un poco el mapa para que más o menos vean cómo funciona esto ok ya después de estar aquí en el mapa nosotros podemos seleccionar varios puntos ok o un punto determinado de hecho ya estamos en el punto a nosotros seleccionamos el punto b y aquí podemos colocar una velocidad determinada determinada como si estuviésemos en una bicicleta o en un carro yo en este en este ejemplo voy a colocar una velocidad tan rápida va a poner 14 kilómetros por hora más o menos ok y bueno ya después de seleccionar la ubicación el punto ya es cuestión de darle clic donde dice empezar a moverte ahora le damos clic donde dice empezar a empezar a moverte y listo y ahí ocurre la magia ya nos estamos trasladando en la velocidad indicada y listo ya de esta manera esperamos a que el recorrido finalice ok pero el recorrido va a depender de la distancia del trayecto absolutamente de todo y a medida que nosotros vayamos avanzando pues obviamente nos irán apareciendo los pokémon entonces ya es cuestión de simplemente seleccionar un pokémon y capturarlo ok que es complicado es complicado porque no todos los pokémon son fáciles de capturar pero vamos a tratar de capturar este leiliba con esta red ball entonces le lanzamos la pokémon esperamos a ver si lo logramos capturar no pudimos no pudimos pero el programa como se pueden dar cuenta funciona sin ningún problema entonces listo ya el recorrido ha finalizado ya como pueden observar ya hemos terminado el recorrido y listo ahora vamos a intentar utilizar el otro punto ok que es este de acá movimiento multipunto este es bastante interesante porque no es el punto a al punto b del punto de origen al punto de llegada sino que este nos permite seleccionar varios puntos a la vez vamos a seleccionar el punto 1 vamos a seleccionar el punto 2 vamos a seleccionar el punto 3 el punto 4 el punto 5 y así podemos seguir seleccionando los puntos que nosotros la cantidad de puntos que deseemos de igual forma vamos a seleccionar una velocidad vamos en este caso a irnos en carro y vamos a darle donde dice empezar a moverte fíjense la pantalla del teléfono y fíjense que ya el muñeco se está empezando a mover ya nos estamos empezando a trasladar a medida que nos estamos trasladando van a ir apareciendo los pokemon ya vamos a llegar al punto 1 ok y bueno así sucesivamente incluso van a ir apareciendo obviamente gimnasios si hay gimnasios en el lugar pues podemos ir al gimnasio y también podemos ir capturando los pokemon así que pues nada yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado recuerden dejar su like si les ha gustado el vídeo también los invito a que se suscriban a este canal toda la información va a estar en la descripción del vídeo de este software así que espero pues que les haya gustado nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye y